No elegí el problema, ni las soluciones, solo aprender de él No elegí de un momento, no es solo un intento, ni si debiste aparecer No elegí un camino, de cardos y espinas, fue la fe la que ganó No elegí tropezar tantas veces, pero sí el levantarme otra vez Me aferré a la vida, cuando la atormenta, pisó fuerte y arrasó No elegí esta vida, no, este gran milagro, tuve suerte solamente Elegí no creer ni mí mismo, que sea Dios quien me acompaña esta vez No elegí, no, este gran milagro, tuve suerte solamente No elegí, no, este gran milagro, tuve suerte solamente No, no, no No, no, no